Continuamos con la información deportiva. Esta tarde en la Copa Libertadores Femenina Deportivo Cali debutará frente a la Alianza Lima del Perú. Esta tarde por el grupo C de la Copa Libertadores las azucareras campeonas colombianas debutan frente a las íntimas también campeonas del Perú. En estos momentos estamos representando no solamente al Deportivo Cali que es nuestra gran institución sino también al Valle del Cauca y Colombia a lo que ha venido haciendo Colombia con la Liga Femenina y considero que esto va a abrir muchas puertas a nuestro país y bueno, dejar en alto Colombia y también nuestra institución es algo muy importante para nosotras. El cuadro azucarero se reforzó con ocho jugadoras todas de la Liga Local para su primera participación en el torneo Conmebol. Ya listas para disputar la Copa Libertadores con un muy buen ambiente y preparadas, preparadas para lo que se viene paso a paso para seguir nuestro objetivo que queremos avanzar pasos lentos pero seguros. En la Copa Libertadores Femenina Ferroviaria de Brasil es el actual campeón y América que no la juega, su campeona.